Sábado 15 de diciembre, después de su gira en la obra Perfumes de Gardenia, llega al centro de Convención de Río, a la tradicional Posada Baile, la Internacional Sonora Santanera, que lindas son las fiestas de... Acapulco Tropical, de Walter Torres, y los solitarios, reserva en Florería Madero y Guayomi.